...el Telegram, que vamos a tener la clase este día para que preparen, pues, su presentación respecto al paper. La semana anterior fuimos igual con los chicos, fueron presentando voluntarios, o si no, pues nada, escogemos voluntarios. Y al finalizar eso, vamos a conversar acerca de la resolución, todo lo que hayan hecho hasta el momento del postre, si tienen algunas dudas. Reforzar tal vez cómo interpretar los errores, los errores en los resultados, etcétera, ¿ok? Así que recuerden que tienen que prender la camarita para conversarnos del paper, no tienen que presentar diapositivas ni nada. Yo voy midiendo el tiempo, no es obligatorio que cumpla un minuto, sino que ustedes nos comenten todo lo que revisaron en este paper, ¿ok? Así que, voluntarios. ¿Qué pasó? ¿Reinó el silencio otra vez, o qué? Sí, créeme. Ok, si no hay voluntarios, vamos a escoger voluntarios. ¿Cómo que no hay voluntarios? Aquí suelen ser súper lanzados. Tomamos un nombre, mira, Alain Hernán Tirado. ¿Dónde está? Buenos días, Doc. ¿Qué dices? ¿Por qué no te lanzaste de voluntario cuando la DAIA pidió voluntario? Cuéntanos. Sí. A ver, adelante, entonces, ya te escogimos voluntario. ¿O tú ya hablaste la semana pasada? No, todavía no. Ya, entonces, vale. Es todo tuyo la palestra de cálculos básicos, dale. Ok, Alain, a la camarita, porfa. Y con los chicos, la anterior semana es contarnos qué es lo que ustedes aprendieron con el paper, ¿ok? Ok, si te quedas caído, no hay problema. El punto es que tú nos vayas contando lo que aprendiste, ¿ok? Prendes la cámara y yo empiezo a tomar el tiempo, ¿ok? Ahí se me ve. Sí. Ya, a ver. El paper que leí se trataba acerca de las cartas, del uso de las cartas psicométricas en construcciones, en donde se realizaron diferentes experimentos en varias zonas del edificio y se iban tomando variables termodinómicas como presión y temperatura. Y, o sea, los ingenieros graficaban en las tablas psicométricas como una zona de confort, en donde decían que esta zona es muy importante ya que en ciertas condiciones las personas se desenvuelven de mejor forma y también tenía mucho que ver con el mantenimiento del edificio. Entonces, cuando algunas zonas no cumplían con esta zona de confort, como que trataban de llevarlas a esas condiciones y las tablas psicométricas se graficaban en Excel. Eso es como un resumen del paper. ¿Cuáles eran estas condiciones que nos decías de comodidad, que las personas estaban...? Iban tomando las temperaturas también, la humedad, variables así. Pero no lo establecieron, porque hay un valor de temperaturas y humedad en la que se establece el confort térmico al que, por eso, más o menos por ahí están con, ¿cómo se dice? Sí, hay condicionados los ambientes, porque supone que a esas condiciones de temperatura, humedad, nosotros estamos en una zona de confort. ¿No te decían nada respecto a eso? No, no especificaba en el paper. O sea, más así, énfasis en que ellos mismos hicieron las cartas psicométricas en Excel porque otras cartas no, como no, que no se acomodaban a sus condiciones, algo así. Ya. ¿De dónde era el paper? De la Universidad de Zaragoza. Mmm, España, ¿no? Ajá. ¿Los profesionales del paper? Tal vez decía algo respecto a ellos, si eran... Eran arquitectos, eso decía. ¿Los nombres? No, solo la carrera. Ajá, si eran arquitectos. ¿Cuáles eran las conclusiones, conclusiones de los que llegaban en el paper? Como hacía énfasis en que ellos mismos graficaron las tablas psicométricas, decía que, o sea, últimamente los arquitectos se están olvidando mucho de acomodarse en estas zonas. O sea, se están olvidando como de hacer ese análisis de la humedad y de la temperatura y de todo eso. Ajá. ¿Aportó? 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 ¿Cómo había información, Alain? Eh, sí, me llamó mucho la atención porque las cartas psicométricas se pueden aplicar en diferentes ámbitos, no solo en ingeniería química, en diferentes ramas de la ingeniería. Eso. Ok, gracias, Alain. Chéverísimo. Siguiente voluntario, voluntaria. Puede pasar la manito, prender su cámara. Kevin Guamán. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, Kevin, si te escucho y te veo. Ya, listo. Mi tema trataba del estudio de una pila de combustible, PEMFC, en la corta psicométrica. ¿Qué es una PEMFC? Básicamente es la celda de combustible de una membrana de intercambio de protones. Entonces, el paper recopilaba información de otros papers, de otros autores, en donde hacían un estudio de esta pila de combustible, en donde establecían presiones y temperatura. Entonces, a base de estos dos papers, de estos dos autores, trabajaba con la humedad relativa este autor de este paper. Entonces, lo que establecía este señor es que a una mayor humedad, a una temperatura y a una presión establecida, había una mayor densidad de carga para esta pila. Entonces, para esto, la metodología que emplearon fue el uso del software Fuent, donde básicamente tenemos para diseño de fluidos computarizados. Entonces, a partir de este, hicieron bastantes pruebas y concluyeron que la mayor densidad de corriente aumenta a una presión y a una temperatura dada, pero con una humedad relativamente alta. Y igualmente lo contrario, que cuando tenemos una humedad fija, una humedad relativa fija, y variamos la presión y la temperatura, entonces tenemos una menor densidad de carga. Y básicamente ese es mi paper. Kevin, ¿cómo aplicaban la carta ciclométrica en este proceso? Como les decía, la temperatura y la presión, ya tenemos una presión, ya tenemos una temperatura, medían la humedad relativa con estos datos. Y después, para comparar esto, fijaban la humedad relativa y hacían diferentes comparaciones a diferentes temperaturas, quedando la humedad relativa fija en la carta ciclométrica. Mucho buenísimo, Kevin. ¿Términos nuevos que encontraste? El PMFC, la verdad, no el conocí, consulté, y resulta que es una nueva tecnología y que es, con esto podemos hacer cambio de una alternativa de energía, o sea, ya no energía fósil, sino podríamos utilizar esto, porque, o sea, utilizan básicamente hidrógeno para cargar esto. ¿Sirvió para incrementar el conocimiento acerca del uso de la carta ciclométrica? Sí, porque, o sea, juegan bastante valores, diversas expresiones, y la verdad no tenía idea que, o sea, para qué más o menos servía esto, o sea, aparte del tema ya estudiado, o sea, más aplicaciones, eso fue lo que más me gustó. Ya, chéverísimo, Kevin, muchas gracias. Siguiente voluntario o voluntaria, su manito y su cámara. Cuando yo les pregunté de si sirvió para conocer más, aprender más, si vale el sí y el no, ¿no? O sea, así que, no sé si están presionados por buscar un sí, 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 o si no, pues no, fíjate que no le encontré ninguna conexión, y una respuesta también válida, ¿no? Esta es la palabra voluntario, voluntaria, chicos, chicas, pues cogemos. Sí, podemos decidir, a ver, no dé nada de ver aquí de la lista de asistentes. Ángel López. Eso, muy bien. Ah, meu. Ángel. No está presente. Buenos días, Bella. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho, pero no te veo. A ver, ¿ya me puedes ver? Sí. Bueno, buenos días, Inge, buenos días, Dayi, compañeros. Mi consulta del paper se basó en la optimización de un sistema de enfriamiento para un molino de rodillos. Este trata de un molino de rodillos a nivel industrial, dedicada a la elaboración de una gran diversidad de productos a partir de caucho. La fricción generada por el molino produce un sobrecalentamiento de las máquinas, para lo cual se ha implementado un sistema de riego interno de agua para enfriar el molino. El principal problema que yo encontré en el paper, o bueno, que mencionaba en el paper, es que el sistema de riego de agua solo se utilizaba una vez y este se vertía a la alcantarillada. De ahí se volvían a rellenar los tanques para un nuevo vertimiento de agua, lo cual producía un gran costo para la empresa y a su vez contaminación para el medio ambiente. Una solución propuesta fue la de adecuar una torre de enfriamiento con flujo de aire, para lo cual se tomaron datos de la temperatura, tanto a la entrada como a la salida del molino, y con esta se logró calcular la cantidad de calor que el molino le cedía al agua. Y entonces, junto con las cartas ciclométricas, se logró elaborar un sistema de enfriamiento para el agua con esta torre de enfriamiento. Venía con, trata de una torre que es a base de un flujo de aire, de tal manera que al reordenar el proceso del molino, este acepte el flujo de aire enfriando el agua para que la misma pueda ser recirculada, y así lograr que el proceso del molino sea más óptimo y reducir los gastos por el uso de agua para la empresa. Gracias. Chéverísimo, Ángel. ¿Ya habían escuchado o estudiado algo acerca de las torres de enfriamiento antes de ustedes? Sí, la habíamos visto en prácticas de orgánica, me acuerdo. Ah, qué chévere. ¿Términos nuevos, Ángel? El molino de rodillo. Eso sí no lo había escuchado antes. Muy bien, muy bien. ¿Tal vez lo investigaste? ¿Viste alguna fotita del molino de rodillos? Más o menos así vagamente. Son máquinas grandes que funcionan así eléctricamente. El vertimiento de agua viene aparte y como lo había mencionado es interno, entonces son tuberías que van, entran al molino y una vez adentro es el vertimiento de agua. Y este, bueno, ya sale, enfriando así el molino. ¿Te pareció interesante? ¿Te pareció interesante la propuesta de implementación para la reciclación del agua? Sí, lo más interesante que me pareció fue la forma en la que se tomaron los cálculos para poder diseñar este modelo de enfriamiento para el agua. Ok, Ángel, muchas gracias. Bueno, siempre me refiero mucho a mi, a mi, ya se me van las palabras, a mi malla curricular, pero en operaciones unitarias ustedes van a aprender cómo se diseñan estos equipos, torres de enfriamiento, humedificadores, secadores, así que ya lo verán mucho más a profundidad lo que ahora Ángel nos ha comentado. Muchas gracias, Ángel. Y otro voluntario voluntario. Eric. Hola, Daya, buenos días. Buenos días. Tal vez ya se me ve. Sí, ya te vemos. Ya, Daya. Bueno, yo investigué un paper que se basaba en un sistema de acondicionamiento de aire mediante unas ruedas deshumidificadoras. Lo que trataba este paper es de generar un sistema de acondicionamiento de aire que permita generar menos contaminación y que sea más barato. Este sistema se basa en dos ruedas deshumidificadoras que lo que permiten es que el aire que entra por este sistema se le rebaja la humedad y esto es lo que permite que el aire sea más fresco y así va acondicionando el aire. Es más económico y es menos contaminante ya que no usa un refrigerante como un sistema tradicional y el refrigerante por lo general es contaminante para el medio ambiente. Igual es más económico porque no utiliza un compresor, sino prácticamente son dos ruedas deshumidificadoras que utilizan un desecante que es lo que permite disminuir la humedad del aire. Y bueno, en eso principalmente se basaba el paper. Y de ahí, ¿qué más nos explicaba la carta ciclométrica? O sea, explicaban el proceso de cómo se realizaba esto mediante la carta ciclométrica, donde ponían en el eje Y la humedad y en el eje X la temperatura de bulbo seco y ahí explicaban mediante una carta ciclométrica el proceso. Chévere, Erick, ¿términos nuevos? Desecante para mí era término nuevo, no había escuchado. El desecante que pidió para disminuir la humedad en el aire o en otro. Tal vez explicaba hasta qué punto retiraban la humedad y basado en qué. O sea, decía que tenía que llegar todo, si no me equivoco, creo que, a ver, no, no, la verdad, no estoy seguro, pero creo que decía un 47% de humedad. ¿Te explicaba algo más de esta zona de confort? Por favor, tal vez, ¿cómo influye la humedad respecto a la sensación térmica, que es la razón por la que le quitan la humedad? No, o sea, lo único que decía es que usaban para que el aire sea más puro y sea más puro uno y sea más fresco. Entonces, en sí no explicaban como que la zona de confort ni eso que me preguntaste, pero sí decía que era para que el aire sea, o sea, en sí como que más fresco. Ok. ¿Te gustó? ¿Sirvió? ¿No sirvió? Sí, la verdad, sí, me interesó bastante. Igual, de hecho, o sea, la parte de la carta ciclométrica, que cómo explicaron el proceso mediante la carta me pareció interesante. De igual manera, el sistema de funcionar de este sistema de aire acondicionado también me pareció interesante. Entonces, sí me, igual fue muy relacionado a la materia porque también se realizó balances de masa y energía. Entonces, hubieron muchos términos conocidos en clase y en sí, en sí fue bastante relacionado a la materia. Chéverísimo, Erick. Muchas gracias. Gracias. Siguiente, voluntaria, voluntario. Lo importante es que, como nos decía Erick, vayamos encontrando estos términos, que los aprendemos en clase y que veamos cómo los vamos a aplicar. ¿Cuál es la importancia? Tal vez saber cómo los podemos ir mejorando, aprendiendo más, para después aplicarlos, para que veamos que sí los vamos a aplicar, ¿ok? Estefanín. Bueno, el paper sobre el que yo consulté se llamaba Condiciones Higrotérmicas de la Fermentación de Vinos Comunes y Varietales de Tipo Blancos y Tintos. Entonces, los varietales eran los premium y el objetivo como general era como diagnosticar el umbral en el que se desarrollaba San Juan, Argentina. Entonces, trataban de unir dos métodos, el teórico y el experimental. En el teórico hacían entrevistas y consultaban bibliografía. En el experimental realizaron un estudio como de meses de fermentación y maceración de los vinos. Entonces, utilizaron como los meses de febrero a mayo. Y de acuerdo a esto, utilizaron la temperatura de bulbo seco, temperatura de humedad relativa y absoluta. Y de acuerdo a esto, también encontraron la entalpía. Lo interesante fue que también, al encontrar los datos teóricos, planteaban en la carta psicométrica como los límites en donde sería mejor desarrollar como la fermentación de los vinos. Y, por ejemplo, ya de acuerdo a esto, se dieron cuenta que en mayo no era tan favorable, de acuerdo a la zona rural, hacer la fermentación del vino. Porque entonces no se obtenían las mejores condiciones y necesitaban como una mayor implementación de las acciones bioclimáticas. Y también, como realizaron de manera experimental esto de febrero a mayo, también se dieron cuenta que, por ejemplo, necesitaban medir tanto la humedad relativa y humedad absoluta a una menor temperatura. Y de acuerdo a la bibliografía, concordaba con esto. Pero como la altitud de San Juan, Argentina, era diferente, entonces cambiaba algunas condiciones. Porque como los meses no son estables en condiciones climáticas, intentaron elaborar como un plan en donde se desarrollara una fermentación. O sea, que ya casi por mayo no se diera la fermentación. Entonces, en esto fue lo más que se basó la investigación. Chiverísimo, ¿no, Stephanie? ¿Términos nuevos que encontraste? Sí, desde el título, porque no sabía que eran condiciones hidrotérmicas entonces. Pero sí, se refería más como que al bulboseco, a la humedad relativa. Todas las condiciones, la altitud, las condiciones climáticas a las que se encontraba San Juan y también los sensores, porque utilizaron data loggers y me daban un modelo y no sabía qué es eso. Pero como utilizaban bodegas subterráneas, entonces decía que ahí era mucho mejor las condiciones para los vinos. Y decía que ponían esos data loggers y los data loggers iban recolectando los datos a través de los meses que experimentaron. Chiveri, ¿no? Stephanie, ¿qué profesionales eran los que realizaron estas investigaciones? No me lo mencionaba respecto a eso. Pero yo imagino que debieron ser expertos en vino porque ellos realizaron no solo una investigación experimental, sino que también en la bibliografía consultan como que 11 años, alrededor de 11 años en donde se desarrolla como que las condiciones climáticas de San Juan. Claro. Stephanie, ¿gusto? ¿Sirvió, aportó para aprender más de la carta ciclométrica? Sí, en realidad sí, porque, por ejemplo, ahorita ya tengo como que una visión un poco más amplia, porque ya tendría como una idea, si es que alguien me dice a ver cómo lo harías en tu ciudad, entonces ya sabría que primero tendría que consultar la teoría, ver cómo lo plantearía en la carta ciclométrica de manera teórica, cómo lo relacionaría con la manera experimental y de esta forma como que ver qué es lo que más óptimo te da. Chéverísimo, Stephanie. Muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie. Y siguiente voluntario, voluntaria. Eveline Pico. Eveline Pico. Hola, Eveline. No sé si ya estás en el centro. Sí, ya te veo y te escucho. Bueno, mi paper trata sobre el análisis experimental de pérdidas por evaporación de agua en torres de refrigeración por filtros, mediante filtros. Bueno, este paper consiste en la reducción de la evaporación de agua de torres de enfriamiento mediante filtros montados en la parte superior de las torres de enfriamiento. Además, recalca la importancia de los filtros que se utilizan durante el proyecto, durante la experimentación. También nos decía que cada filtro tiene una función y una eficiencia diferente. Como por ejemplo, en el caso del filtro plisado, que absorbe algo de vapor, de vapor de agua, lo que reduce la cantidad de agua condensada en comparación con el filtro de aluminio. También existe el filtro de bolsillo, que absorbe más vapor de agua que el filtro plisado. Y como resultado nos da una condensación de agua, va a ser menor. En este paper, con respecto a la carta cicrométrica, cumple un papel fundamental, ya que a partir del bulbo seco y el bulbo húmedo, se puede determinar la entalpía específica, la humedad relativa y el volumen específico del aire. ¡Eso! ¡Cheferísimo Evelyn! ¿Términos nuevos? Más que todo, los tipos de filtros. Casi no tenía mucho conocimiento del filtro... ¡Ay, cómo se me fue el nombre! ¡Uy, se me va a apagar! ¡Uy, me mentió! ¡Ya que se me apaga la laptop! ¡No te preocupes! El diseño de filtros, eso es la primera operación unitaria, junto con bombas, si no estoy mal, que ustedes van a ir aprendiendo. Que ya no les falta mucho, ¿no? Después de fenómenos del transporte, van a aprender a diseñar estos filtros. Filtros, todos los tipos de filtros que hay. Evelyn aquí nos nombró dos tipos de filtros, ¿verdad? Sí, el filtro de pesado, filtro de bolsillo, también existe el filtro de aluminio y el filtro de fibra, me parece que era. Ok, chéverísimo. Bueno, algunos de esos tipos los van a ver en operaciones unitarias, son entre las primeras operaciones que ustedes aprenden. Y son operaciones, bueno, todas las operaciones unitarias no incluyen reacción química, ¿ok? Son procesos físicos, de cambio físico. Y la filtración con el bombeo, ¿sí? Son las primeras operaciones que ustedes van a aprender. Evelyn, ¿aprendiste más cerca de la carta ciclométrica? Sí, o sea, fue parte fundamental también porque de ahí podría determinar lo que es entalpía específica. O sea, hay parte, las propiedades de la carta. Y además, o sea, es una manera para reducir el consumo de agua y de energía. ¿Motivó en esto, en este proceso de tu carrera? ¿Motivó en lo que estás? Sí, más que todo porque, como dices, o sea, más adelante vamos a conocer más sobre el equipo de que se trata. Entonces, me motiva a seguir conociendo más sobre la carrera. Chéverísimo, Evelyn. Gracias. Y cuando lleguen allá, esos semestres, se van a acordar. Y ya les va a ser mucho más familiar y más fácil cuando vayan a aprender, pues, esas operaciones, esos fenómenos de transporte. Que ya los hemos ido viendo, nos han dado los compañeros una pequeña introducción, ¿no? Y lo van a aprender mejor. Ya se van a ver como si decían, ok, ok, ya, esto yo ya escucho una aplicación y sé más o menos por dónde va, para qué sirve. Gracias, Evelyn. Siguiente, voluntario, voluntaria. Gracias. Gracias. Buenos días. Te veo y te escucho. Buenos días con todos. El tema de mi investigación era el diseño y construcción de un secador solar hígado experimental para la deshidratación de rodajas de durazno. El objetivo en sí era diseñar un prototipo de un secador para alimentos en base a dos energías. La principal era la solar y para la eficiencia del equipo se utilizaba la energía eléctrica para esos días que no existían no soleados o para tener un rendimiento continuo del equipo. La metodología consistía en sí en primero un modelo de investigación ya que se debía establecer las condiciones que necesitaba el equipo porque existen algunos alimentos que son sensibles a los rayos del sol. Entonces para esto buscaron diferentes tipos de secadores y utilizaron el secador tipo armario que consistía en separar el colector solar de la cámara de secado. Luego ya en base a esto buscaron las dimensiones del secador y también las bandejas que necesitaban para que abastezca toda la cantidad de energía. En este caso en el prototipo utilizaron tres bandejas. Para establecer las condiciones hicieron un balance de energía. Aquí se utilizaba la carta psicométrica y era el modelo de Grossvenor en el cual justificaba el balance de energía que aportaba a los alrededores. Entonces, cómo se incrustaba la energía eléctrica era en base a una resistencia en el cual esta resistencia se prendía cuando la temperatura que daba el sol bajaba a los 10 grados y se le apagaba cuando la temperatura llegaba a los 40. porque para el secado necesitaba una temperatura de 30 a 35 ya que el reto era tener 18% de humedad en un tiempo de 12 horas. En otro aspecto que se utilizaba la carta psicométrica era en el secado en el proceso de humidificación del gas del secado con el líquido al remover del sólido. Y esto se podía analizar en las fases de velocidad de secado constante. El resultado que se obtuvo fue una comparación entre un secador solar y un secador híbrido. Ya que veían las velocidades y decían que la velocidad del secador solar no llegaba a su punto máximo, o sea, tan rápido como la del híbrido y tenía mayor contenido de humedad. Por otro lado también decían que cuando la velocidad era constante ahí ya le apagaban el equipo porque ahí la humedad ya no reducía más. Eso era todo. Gracias. Chivere, Kelly. ¿Términos nuevos? O sea, más de términos nuevos era cómo aplicar las cartas psicométricas en la parte práctica. O sea, que le diseñaban, hacían prototipos porque veían la necesidad de que en algunos lugares no existía todas las épocas del año, o sea, climas soleados. Entonces veían que en otros lugares hacían con diferentes energías, o sea, digamos, la principal era la solar, pero también utilizaban la biomasa y en otros solo utilizaban la solar, pero con celdas fotovoltaicas. O sea, eso era lo nuevo para mí. Kelly, ¿sirvió para aprender más acerca de la carta psicométrica? Sí, porque daba un enfoque más práctico. O sea, yo me tenía como que la visión de cómo se aplicaba las cartas psicométricas y ya con esto se aplica para desde el diseño hasta ya el proceso en sí. Ok. Chéverísimo, Kelly. Muchas gracias. Siguiente, voluntario, voluntaria. ¿Voluntario o voluntaria, chicos? ¿Voluntario o voluntaria, chicos? Gracias. Cristian Estrella Hola Dayan Disculpa Número 8 Perdón, no te escuché Hola Dayan Yo soy parte del grupo número 8 Ya Y del Ah, que ustedes nacían Es verdad, es verdad Perdón Cristian No lo recordé Dale, no hay problema Yo me perdí por un momento Alejandra Wally Sí, Alejandra Wally Camarita Y te escuchamos Yo igual soy del grupo 8 Entonces nosotros no teníamos Ah, ok Ok Voluntario, voluntaria Alguien está levantando la manito Ebram Buenos días Dayan Buenos días Ok, ya te veo y te escucho Bueno, yo había consultado sobre un predictor psicométrico Basado en redes neuronales artificiales Que funcionaba en tiempo real El objetivo de esta investigación Era crear una base de datos De las propiedades Que tenemos del aire Basados en los principios De la psicométrica Y Y con la utilización de las redes neuronales artificiales Esto a partir de que Tenemos propiedades que son medibles A través de instrumentos Como La temperatura del bulbo Del bulbo seco La temperatura de rocío La humedad relativa Y Este estudio No es la primera vez que se lo hace Sino que ya se lo ha intentado otras veces Solo que En los otros intentos No se tenía Buenos resultados Como por ejemplo En las redes neuronales Ponían Unas Tres capas de entrada Para obtener Una sola capa De salida Y En este En esta investigación Hacen una Hacen ciertas variaciones Para poder obtener A partir de dos capas de entrada Y obtener seis capas de salida De propiedades Que Que son calculables De forma De forma numérica Entonces Hacen dos experimentos En los cuales Empiezan a A relacionar estas ecuaciones Para poder Para poder Alcanzar A buenos resultados De forma que Que llegan a dos A dos combinaciones Que se obtiene Un rendimiento Un poco mayor al 5% Y menores al 5% Este El mejor El que se obtuvo El rendimiento El mejor rendimiento Lo que decía Del 5% Es respecto al error relativo Y Y este rendimiento Se lo logra con Tomando La temperatura De bulbo seco Y la temperatura De rocío Y obteniendo Las propiedades De la entalpía De la temperatura Del bulbo húmedo La relación De humedad El volumen Específico Y Y Uno más Faltó Creo que Que eran Que eran Solas de esas Y Y esto También Lo hacen Porque Se lo puede hacer De forma Numérica Pero sin embargo Estos métodos Como son las ecuaciones Diferenciales Y ecuaciones De regresiones Están limitadas Por el número De variables Que pueden ingresar Podrían ingresar Dos variables Y Y Y Y se vuelve Complejo Obtener los resultados Y también Hay que tener en cuenta Que Que estas ecuaciones De regresión O Modelos estadísticos Están sujetos A A suposiciones Y Y precauciones Que son Que son Inherentes De Inherentes A A estos análisis Entonces Al hacer esto Al usar una red Neuronal Artificial Y Tener una buena Un buen Aprendizaje Que tenga nuestra red Entonces vamos a obtener Buenos resultados Y se puede aplicar En cualquier región Puesto que Que solo Necesitaremos De De proveerle De un buen Aprendizaje A nuestra red Neuronal Chéverísimo Abraham Súper chévere Un tema Muy distinto De lo que estábamos Viendo como una Aplicación industrial Directa ¿No? Fomentó A que investigues Más acerca De eso Te ayudó A aprender Más De la carta Ciclométrica Como para poder Usarles Se necesita Conocer Estos principios Y ver También Conocer Las ecuaciones Cómo funcionan Se necesita Para poder Armar Una red Neuronal Artificial Y ir Formando Estos Perceptrones Que se van Alimentando Por los nodos Que son Las que pueden ser Primero las entradas Y al último Estos Perceptrones También pueden ser Alimentados Por los Perceptrones Anteriores Y de esta forma Obtenemos Una red Neuronal Que es muy Que tiene buenos Resultados Que son Bastante Confiables ¿Qué son Los Perceptrones? Es como Es como Sería la red Donde hay un umbral Que debe ser Satisfecho Por los Otros nodos Y estos nodos Van Van satisfaciendo Este umbral Si es que Estos nodos No satisfacen Este umbral Nunca se va Nunca va El poder El Perceptrón Poder Pasar su Información A otro Perceptrón Y Esta es parte Del Aprendizaje Que tiene Una red Neuronal Es su base Chéverísimo Bram Chéverísimo ¿De dónde Era esta Investigación? De De una Revista De Ingeniería En Biosistemas País De Canadá Chéverísimo Ok Chéverísimo Bram Muy diferente A lo que hemos Estado viendo Me gustó Mucho Gracias Bram Y tenemos Otra Manito Por aquí Rey Rey Flores Si me escuchas De ella Te escucho Pero no te veo Ya Se está cargando Eh Si Ya está Si Ya bien Básicamente Mi tema De investigación Básicamente Fue de la Reformación De un sistema De calefacción De un edificio De aquí De Quito Básicamente Fue de la Comandancia General De la Policía Para Para este Tema Básicamente Se utilizó Una Metodología De investigación En el cual Se enfocó En los análisis De transferencia De calor La medición De las propiedades Termodinámicas Del aire Y también De las fuentes De producción De energía Calorífica Eh Para el cumplimiento Del objetivo Se empleó Diferentes Metodologías Las cuales Consistieron También En el empleo De cartas Psicométricas Los usos De software Específicos Y los análisis De cargas Térmicas Y sistemas De refrigeración Las metodologías Empleadas Básicamente Le permitieron Recopilar Al investigador Dato Sobre el aire Seco Húmedo Dentro Y fuera Del edificio Y se enfocó En los parámetros De humedad Absoluta Humedad Relativa Relación De humedad La entalpía Las temperaturas Tanto de Bulbo seco Y de Bulbo húmedo Y los calores De calores latentes Y sensibles Del aire También Se estudió Las formas De la transferencia De calor Que sucede En el interior De cada oficina Del edificio Y con estos parámetros Recopilados Se fue Bastante De ayuda Porque se logró Fijar Qué clase De sistema De refrigeración Se necesita Y también Se estableció El presupuesto Que se va a necesitar Solo para Reconstruir Este sistema De refrigeración En el edificio Lo que me llamó La atención Fue que Se emplearon Dos softwares En el cual El primer software Se enfocaba Solo en cartas Ecométricas Este software Si más bien No recuerdo Se llamaba ASHRAE Sí Ajá ASHRAE Se llamaba Este software Y con este software Se permitió Básicamente Establecer Los puntos De proceso De acondicionamiento Del aire Dentro de De las oficinas Y también Con el empleo Del otro software Que fue De ENERS PRO El cual Básicamente Hizo una simulación De los costes De cada sistema De refrigeración Y dio un presupuesto Final Que tuvo Un error De más Menos 10 a 5% Eso es todo Daya Rey ¿De qué año Era esa investigación? De 2010 O 2011 No me acuerdo Muy bien Aporto Aporto Yo tengo una pregunta Para Rey Sí, claro Sí 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 No 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 Sí No ¿Qué dijo Inge? No se la escucha Sí Es que en los acordes Que consultaste Había Valores De los coeficientes De transferencia De calor No, Inge, es que no hizo cálculos Ya le digo, metió directamente al software Y al software le dio todo Ok, ya, listo, gracias Sería bueno de que si nos puedes pasar por favor Por el chat El link o el enlace del estudio Sería chévere para poderle revisar Gracias Muy bien, Inge, hermano Ok, Rey, términos nuevos No, 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 fue términos nuevos Sí conocía la mayoría Solo que me pareció bastante interesante Ver cómo un ingeniero mecánico Empleaba todos estos recursos de termodinámica Ver cómo empleó para cada piso del edificio Tanto afuera como por dentro Y ver cómo la temperatura hasta de un dispositivo Como una laptop o una impresora Influye en el calor Y hasta el sol también Como básicamente afectaba las cartas psicométricas Chéverísimo, Rey ¿Motivó a que estudies más acerca de esto? O sea, sí es bastante interesante el estudio de esto Más bien porque podemos Podemos con la termodinámica y un análisis estadístico Podemos también predecir y realizar Cómo bien está haciendo este estudio Presupuestos y ver qué clase de sistema Emplearíamos y cuál sería de mejor calidad Y nos ayudaría a ver si es que estamos Yendo por el buen camino Y pues, sí, sí motivo un poco O sea, un poco porque en realidad Si es que soy sincero Me sirve bastante la teoría, sí Pero hasta que no le pongo en práctica No estaré tan seguro de lo que estoy leyendo también Claro, claro, por supuesto Gracias, Rey No te olvides, por favor, de pasar lo que dije Sí, ahorita le pongo Ok, y chéverísimo Vamos con otra voluntaria Voluntaria Ok Si no hay Alejandra Sánchez Hola, Daya Disculpa Es un tema Ok Chévere Alison Sarango ¿Ya me escuchas, Daya? Sí ¿Me puedes ver? Sí, ya te veo Bueno Mi tema se basó en el control de variables Como temperatura y presión Temperatura y humedad en los invernaderos Pero esto lo llevaron a nivel de laboratorio Entonces Entonces, bueno Esta investigación fusionó las cartas y crométicas Con la informática Ya que el objetivo fue crear un núcleo Dentro de un sistema Para poder controlar estas variables Entonces Primero se utilizó un método heurístico O sea, un método teórico Con el sí y el luego El sí es una condición que debe cumplir Y el luego es la solución posible a este problema Entonces Nuestro sí sería que Nuestro invernadero se encuentre en los interiores de las instalaciones Y el luego es que este núcleo se iba a acoplar a un sistema de calefacción Entonces También el segundo método Fue el método de Japson Este método es un método informático Que crea una ecuación lineal Basándose en las temperaturas relativas Y en las temperaturas del bulbo húmedo Entonces Las temperaturas relativas Se tomaron con termistores Que son elementos de detección de temperatura Compuestos por materiales semiconductores Y bueno Entonces se creó este núcleo Este sistema Y se lo acopló Al sistema de calefacción interior Por las tuberías Para que Para que Modifiquen estas variables Dentro del invernadero Y bueno Como conclusiones Que se obtuvieron Fue que A medida que iba aumentando la temperatura Debido al sistema de calefacción La descongestión de la humedad relativa Controlada Iba disminuyendo Ayudando a que este sistema Se mantenga en equilibrio Y así las plantas puedan Florecer Y bueno Eso nada más Esta investigación Fue llevada a cabo En la Universidad de Bogazisi En Turquía Dentro del Departamento De Ingeniería Mecánica Eso Chévere Alison Términos nuevos Los termistores Que no sabía Que eran Creía al principio Que estaba mal escrito Y creía que eran termoresistores Y son otra cosa Eso nada más Ya Sirvió para Sí Termina Termina Perdón Te corté No No importa Pregúntale Pregúntale Mencionaste al inicio De tu De tu pequeño speech Alison De que habían utilizado Modelos de heurísticos Para hacer esto Justamente Esa es mi línea De investigación En la Facultad De Ingeniería Química Los modelos de heurísticos Entonces no sé Si es que te mencionaron Qué modelo O sea Si el paper Que consultaste Decía qué modelo Trabajaron O cómo se llama El modelo ¿Qué hicieron? No En el paper Que consulté Solo estaba Método heurístico Y me decía El sí Y el luego Y me explicaba Que eran métodos Para conseguir Condiciones iniciales Y soluciones Nada más No se adentró Mucho a eso Ok Te agradezco Te pido lo mismo Que le pedí Al otro compañero Si nos puedes poner En el chat De la reunión El link De lo que consultaste Para poder revisar Te agradecería mucho Yay ¿Alizante qué año Era la investigación? Déjame verlo ahorita Porque no me acuerdo Es de 1994 Ya es antigüita Ok ¿Sirvió? ¿Sirvió para aprender más De lo que estás aprendiendo Ahora en carrera? Sí Sobre todo Porque bueno A mí no me agrada Mucho la programación Pero Pero o sea Sí Es bueno conocer Porque por ejemplo En este paper Fusionaron las dos cosas Para crear logaritmos Y así poder crear Un núcleo central Para que controle todo Entonces sí Sí es interesante Algoritmos Ok Chevere Alisson Muchas gracias Siguiente Siguiente Angélica Santa Cruz Hola Daya ¿Me escuchas? Sí Ya No sé si se encendió la cámara Sí Ya está Ya Bueno El paper que yo Consulté Trata acerca del estudio De la eficiencia energética De los sistemas de evaporación De la empresa ImproLab El mismo que se basa El mismo que se basa En la cuantificación De las pérdidas de energía O transporte de calor En varios sistemas Que es Que es sobre La producción Entre estos Está el caldero El sistema de distribución De vapor E intercambiadores De calor del proceso Que son los que se usan En la producción De tres De tres productos Que es la leche condensada La leche evaporada Y el dulce de leche Bueno Estos análisis Se realizaron Mediante la cuantificación De propiedades De este proceso Entre ellas Están las entalpías Y temperaturas Que además Ayuda a verificar El uso Del procedimiento Estándar Para los equipos Y la aplicación De distintos modelos Matemáticos Que reflejan El comportamiento Algo que me llamó La atención Es que En este sentido Hay el uso Del cicrometro Digital Que nos ayuda A obtener valores De temperatura Ambiente Y humedad relativa Que para mí Es un término nuevo El cicrometro En la zona De los calderos Debido a que Estas condiciones Van a permanecer Constantes Con respecto Al caldero Se calculó Las pérdidas A la combustión De hidrógeno Que también es donde Se utiliza El cálculo De la humedad Absoluta Del aire de entrada Que esta sí Es obtenida A través de las cartas Y la pérdida También por humedad En el aire Que es el calor Absorbido Por el agua Presente en el aire Desde condiciones Ambientales Hasta su condición En los gases De escape Bueno En este paper Prácticamente Se hace una auditoría Tipo 2 Donde El autor Comienza A evaluar Las eficiencias De todos los equipos Y también Da ciertas Recomendaciones Eso es Respecto A mi Paper Angélica ¿Qué es la auditoría Tipo 2? Bueno Esto es Una auditoría Prácticamente Donde Donde Consiste En una Cuantificación Detallada De los usos Y pérdidas De energía Mediante Una revisión Y análisis De todos Los equipos Y las características Operacionales Decía algo Cerca De Entendí Que la Industria Era de leche ¿No? Sí Ofrecía Tres Leche Condensada Leche Evaporada Y leche Dulce ¿De qué país? De aquí De Ecuador De hecho Es una tesis De De la Universidad Central ¿De qué Carrera Era Angélica? Ingeniería Química La verdad Es que Quise Leer Algo Referente A la Carrera Sí Es del Año 2019 Incluso Qué Chiferísimo Chiferísimo Ok Angélica Muchas Gracias Muy Interesante Estuvo el Tema Y sobre Todo Porque Está En nuestro Entorno Mismo ¿No? Vamos A ver Hay una Manito Levantada Wilmer Hola 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 Wilmer Bueno Mi paper Hablaba Sobre el Cálculo De requisito Mínimo De trabajo Para la Producción De agua En un Ciclo De Deshumidificación Y Humidificación Se Decía Que se Aplica Este Proceso Porque Gasta Menos Energía Que el Proceso De Atmosis Inversa Lo Lo que a mí Me aportó Para la Materia Es que A veces No entendía Por qué Se Considera El Aire Húmedo Como Una Mezcla Ideal De Aire Y Me Decía El Paper Que Una Consideración Es Que Se La Toma Así Porque La Fracción Molar Del Vapor De Agua Es Mucho Menor Que La del Aire seco Por eso Se lo Toma Como Una mezcla ideal Y Me Que Para Acaba Sobre El Sistema De Deshumidificación Y Humidificación Que Tiene Siglas HD Que Se Dice Que Consiste En Un Canal Provisto De Un Serpentín Frío Mantenido Por Un Dispositivo De Enfriamiento Externo Y Me Decía Que A medida Que El Aire Húmedo Ingresa Al Canal Se Somete A Un Enfriamiento Sensible Hasta Que El Agua Que Se Encuentra En Este Se Condense Y Para Hacer El Cálculo Del Trabajo Se Realiza Un Balance De Exergía Para La Mezcla Isotérmica Y Para Conocer La Composición De Este Aire Se Utiliza La Relación De Humedad Relativa Y De Humedad Y De Humedad De Que Era De Sigla W Sub O Creo Que Si Eso Podría Hablar Sobre Este Paper Wilmer Que Era Lo De La Humedad W Sub O Esa Era La Humedad Que Era La Relación De Humedad Ya Términos Aparte De Los Que Nos Nombraste Algún Otro Término Equipo Que Utilizaron Y Que Era Primera Vez Tal Vez O Que Pudiste Aprender Más De Ese Funcionamiento Exergia Porque La Verdad Aún Otro Ese Tema Que Me Decía Que Era El Potencial De Energía Útil Ok Si Tu También En Termino Exergia Tu Estás En Termodinámica 1 Ok Termodinámica 2 Ya Vamos a Ver Y Realizar Balances De Exergia Y De Entropía Y Entiendo Que Aquí Hay Compañeros También Que Están En Termodos Es Interesante Aprender Bien Entenderle Bien Que Es Lo Que Se Refiere A Este Término A Que De Toda Nuestra Energía Disponible A Que Parte De Es Energía Que La Podemos Emplear Se Va A Reperir Ok Wilmer Sirvió Para Aprender Más De La Carta Ciclométrica Si Si Bastante Porque La Verdad No Creí Que Se Podría Relacionar Para Hacer El Cálculo Del Trabajo Muy Bien Wilmer Estuve Excelente Gracias Wilmer Si Hay Algún Otro Voluntario Si No Vamos Con Nayeli García Hay un voluntario Justo Nayeli Si Justo Vamos Nayeli Vamos ¿Me pueden Ver? Si Te veo Te escucho Ya Mi paper Hablaba sobre La Identificación E Implementación De Un Sistema Escada Para 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 El Control De Variables De Este Sistema Este Sistema Sirve Para La Supervisión Y Control Instrumental Ingeniering Lo Que Es Para La Mejora De La Toma De Datos Del Mismo Este Logra Controlar Variables De Proceso Y Las Valida Con Un Software Y Hardware Para Poder Monitorear Y Controlar El Proceso En Este caso De Un Modificador Adiabático Se Se Basa Principal En El Cálculo Del Coeficiente De Transferencia De Masa Con El Fin De El El Para Operacionar No Solo Con Este Modificador Sino Poder Ocupar En Otro Tipo De Instrumental Ingeniering Y Poder Controlar Los Datos De De Una Mejor Manera Este El Paper Tenía Un Enfoque Más Cuantitativo Por Lo Que Se Concluyó En El Mismo Que Al Usarlo Podemos Tener Errores Menores O Iguales Al 1% Ya Que Se Hizo Una Comparación Con Un Paper Similar De 5 Años Antes Entonces Esto Ayudaba A Que Hubo Un Error De Menos Del 1% Nayeli ¿Qué Software Y Hardware Emplearon? Se llama SCADA O sea Servía Para Controlar Y Supervisar Por Lo General Dice Que Lo Ocupaban En Industria De Ingeniería Química Para Controlar Y Supervisar Los Datos Obtenidos En Cualquier Tipo De Instrumental Como Un Humidificador O También Servía Para Torres De Estilación Cuando Me dices Instrumental Se Refiere A Los Sistemas De Control Si 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 Porque Se Lo Conecta Directamente Al Sistema Entonces Te Ayuda A Tener Un O sea Un Control De Los Datos Más Preciso Y Más Exacto ¿Cuáles Fueron Fueron Conclusiones De Las Que Llegaron En La Investigación Aquí Con Este Tipo De Sistema El Escada Podemos Tener Un Mejor Control De Las Variables Que Podemos Estar Dentro Del Sistema Por ejemplo En El Humidificador Que Podían Tener Errores Menores O Iguales Al 1% Teniendo En Cuenta La Aplicación También De Las Cartas Ciclométricas Tenían Errores Menores O Iguales Al 1% Entonces Eso Podía Replicarse En Otro Tipo De Sistemas Para Poder Hacer El Control De De Los Datos Mucho Más Fácil Y Más Preciso Ok ¿Términos Nuevos Para Tico Hubieron? No La Verdad No Hubieron Muchos Términos Nuevos Era Un Paper Bastante Explicativo Y No Tenía Muchos Términos Nuevos Para Hasta Utilizaba Tablas Haciendo Comparaciones Con Con El Sistema Y La Carta Cicrométrica Y Daba Valores Bastante Similares Lo Que Decía Que Era Una Manera Más Fácil De Trabajar En Ingeniería Química Ya Que A veces Por Las Tablas No Te da Valores Muy Exactos Y Te Puedes Perder Entonces Con Este Sistema Ya Te da Valores Más Exactos Y Más Precisos Presentaria Manito De Michelle Michelle Cueva Después Henry Hola Michelle Te veo Y te Escucho Ya Bueno El Paper El Título Era Las Principales Estrategias Bioclimáticas Para Dos Casos De Estudios De Viviendas Rurales En Climas Fríos Este Paper Fue Aplicado En México En Lugares Rurales Uno De Ellos Era Puebla Como Objetivo Ellos Tomaron El Estudio De Diseños Bioclimáticos Para Aplicar Su Proyecto De Diseño Se Definió A Partir Del Análisis Del Sitio El Clima Las Necesidades De Las Personas Y Las Herramientas Que Se Utilizaron Fueron La Carta Bioclimática Y La Carta Cic Micrométrica Se Ocuparon Variables Como La Altitud Presión Atmosférica Usos De Suelo Tipo De Suelo Y Las Vegetaciones Que Se Dan Ahí Debido A que El Clima Cambia Constantemente Se Tomó En Cuenta El Material Para Ocupar En Este Caso Decidieron Ocupar Vidre Esto Ocupándole A Cristalamiento Que Son O sea Que Son Paredes O Partes De Techo Que Van Ir Con Cristales Y Entre Cristal Y Cristal Va A Ir Madera Esto Para Atraer El Calor Y Tener Una Una Mayor Confortabilidad Dentro De La Vivienda Ya Ya Que Generalmente Ahí En Los Meses Más Fríos Tienen Alrededor De Trece Grados Para Bajo Y Al Ocupar Estas Técnicas Tienen O sea Aprovechan 7.5 Grados Más Ocuparon Para Esto Se Ocupó La Carta Psicrométrica En El Eje Y El Punto De Rocío Y En El X La Temperatura De Volvoseco Con Esta Sacaron Que Es O sea Que Al Ocupan La Biomasa Dando De Más Calor Eso De Mijel Respecto A Los Viveros En Qué Forma Aprovechaban El Calor Es Que Ahí También Decía Que Los Viveros También Sería O sea Todo De Cristal Entonces Ayuda A Que Al Tener La Vivienda Al Lado Como Que Encierra Más El Calor Y Se Aprovecha Más Eso Decía Que Pueden Aprovechar Un 10 5 Grados Más 10 5 Grados Términos Nuevos Eso De La Carta Bioclimática Decía Que Se Utiliza Para Indicar Los Requerimientos De Calentamiento Tanto De Noche Para Tanto De Noche Y De Día Y Esto Se Aplica Para Todo El Año Y De Ahí O sea En La Carta Sale Que Días O sea Se Aprovecha Más Del Sol Y Esas Cosas Estuvo Interesante Eso Fomento Para Que Investigues Más Respecto A Es Temas Sí 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 Ya Que O sea Esto Fue Hecho Por Ingenieros Ambientales Y Arquitectos Entonces O sea Si Me Lleva La Atención Porque No es O sea Solo Que Se Va A A A A A A Industria Digamos Sino Que También El Aplicar La Carta Psicométrica O sea Puede Beneficiar Como Este Proyecto Que Era Para Lugares Rurales Que No Tienen Posibilidades Para Tener calefacción por gas o electricidad eso chéverísimo Michelle, muchas gracias vamos a ir con Henry que también alzó su manito qué tal, buenas tardes hola Henry puedes empezar el paper que investigué habla ahora sobre la importancia y aplicación de la carta psicométrica en el procesamiento y almacenamiento de alimentos el análisis está enfocado principalmente donde hay transferencia de calor, humedad y la conducción del aire sobre los alimentos entre los diversos sistemas de procesamiento estaba el secado de granos por flojo por flojo cruzado y el secado de grano por lotes también estaba el secado por aspersión también el secado solar en el secado solar lo analizaban respecto a la cebolla principalmente para calcular las propiedades promedio del aire entre las bandejas teniendo en cuenta la temperatura de volvo seco y la humedad respecto a lo que se refiere al almacenamiento de granos lo utilizaban principalmente para evitar la propagación de plagas teniendo en cuenta un equilibrio entre el filtrado del aire considerando las variables de temperatura y el contenido de humedad y respecto a la refrigeración lo hacían por chorro de aire aquí analizaba por la transferencia de calor por convección cruzado es decir que el aire va de forma perpendicular al alimento y en este caso lo hacían principalmente en la carne asada y tomaron en cuenta un valor que influyó bastante la humedad relativa en este es decir que a la humedad relativa menor se tenía una mayor mayor menos pérdida de en la carne si pesaba menos Henry ¿qué equipos utilizaron para hacer esta investigación? en la primera parte era el secado por lotos que es como no sé si han visto esos hornos que son con bandejas que utilizaban principalmente para los granos secos y lo otro era esas unas torres grandotas bueno no sé si han visto en la mitad del mundo ahí hay un secador por por flujo cruzado que son unas torres grandes que parecen como ollas ya también utilizaban el secado por aspersión principalmente lo hacían en 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 polvo principalmente para ver el contenido de humedad que tenía la misma para que sea de buena calidad indicaba cómo realizaban perdón perdón Henry continuo ya respecto a lo que se refiere al almacenamiento de granos principalmente decía que variaba mucho lo que se refiere a las habitaciones que siempre tenía que ver una un como es un flujo continuo de aire y siempre lo debían controlar repiñendo el alimento porque esto también variaba si era en grano seco o en procesado porque también tenían lo que recuerdo era de los macarrones en este caso decía que la humedad podía variar la humedad relativa entre 10 y el 90% cómo realizaban las medidas de en los equipos en los secados principalmente se basaban en la en el a ver en el flujo de salida de humedad en el caso por ejemplo en el secado por de granos por lotes aquí hacían una sobreposición de las curvas de secado que deberían ser constantes sobreponía unas curvas con la de humedad con la de humedad porque analizaban solo hasta dos variables de humedad y y los cambios de temperatura volumen volumen volclichtaria entonces vayan igual como les comentaba a específicos aprendiendo del transporte, también aprendiendo en qué parte de las líneas, procesos, equipo, tal vez van a aplicar los sensores para medir las variaciones, o sea, el nivel en un tanque, la entrada será la salida de las líneas, porque es muy distinto, es que lo que ustedes quieran controlar en su sistema, el flujo, la concentración, la concentración, etcétera, ¿ok? Eso también lo van a ir aprendiendo y van a ver, que puede ser de una manera muy, muy distinta, en la entrada y la salida, dentro del tanque, dependiendo del proceso, ¿no? Voluntar. Roberto Minda. Buenas tardes. Hola, Roberto. El tema del documento es comparación del desempeño térmico de techos verdes y techos blancos mediante técnicas IR. Las técnicas IR hace referencia a la espectroscopía infrarroja. Consiste en la medida de la interacción de la radiación infrarroja con la materia por absorción, emisión o reflexión. El tema de interés en esta ocasión es la reflexión, es decir, la energía reflejada desde la Tierra al universo. En funcionalidad del objetivo de la reducción de la ganancia de calor, los techos verdes y los techos blancos logran el objetivo. Sin embargo, los mecanismos que emplean son muy distintos. En el caso de los techos blancos se basan en la alta reflectividad del material, mientras que los techos verdes se basan en el sombreado y en la pérdida de calor latente a través de la evaporación y transpiración de las plantas. Lo que le hace más amigables con el medio ambiente, ayudando a la ampliación de las áreas verdes y del ecosistema urbano para beneficio de diversas especies. Presentando así superioridad alta, superioridad, alta eficacia y preferencia por encima de los techos blancos. Se usó en este caso la carta psicométrica para los valores de temperatura y humedad ambiental al interior del área con techo verde y blanco para ver cuál era el más alto. Gracias. Perdón, no se escucha. Perdón, no se escucha. ¿Qué fueron las conclusiones? Perdón Chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha entrecortado? Sí, se escucha Daya, pero está entrecortado como que se cae bastante la comunicación y estás ahora funcionando en la pantalla pero sí se escucha Ah, chuta, qué tal Bueno, ¿ya ahorita me pueden escuchar mejor? Sí, sí Ya te digo, está entrecortado Ok Está entrecortado De a lo que llegaron Ok No se escucha Conclusiones Las conclusiones a las que llegaron Ah, ya Como el tema era ver cuál era ver el desempeño térmico entre los techos verdes y entre los techos blancos pues que el techo verde era mejor porque era más amigable con el con el medio ambiente y los costos eran más bajos en comparación de los techos blancos No se escucha Qué turro ¿Escuchas ahí mejor? Sí, ahí sí Algo ¿Es amigable en qué aspecto? Lo que decía es que los techos verdes son más amigables pero ¿en qué aspecto? Es que bueno no tenía mucho conocimiento a qué se refería a los techos verdes pero investigando o sea, se refería a que son techos cubiertos por vegetación Entonces bajo ese sentido es más amigable con el medio ambiente por lo que igual beneficia a diversas especies también Claro ¿Y los techos blancos se refería a que no había ningún ninguna plantas? Eso O sea, entendí que los techos blancos eran los techos comunes que conocemos Ok, interesante Muchas gracias Roberto No te vi con la camarita Bueno Nicole de Llaneira Hola Hola No sé si me ves Hola Sí Bueno Y Abre el agua Abre el agua Mi paper Hablaba Hacía un estudio sobre los climas de Vietnam O sea cómo cómo usar las cartas psicométricas para crear para que los ingenieros y arquitectos las sepan manejar y de esta forma crear diseños arquitectónicos rentables sostenibles Decía que para esto se hicieron varios estudios del nivel de confort que tenían los vietnamitas en diferentes porque se escogieron tres ciudades entonces el nivel de confort que había en cada uno también se decía que de esta forma con estos niveles se escogió se pudo elaborar la carta psicométrica para los con los kilogramos de aire de agua sobre los kilogramos de aire seco las temperaturas en las que se sienten conformes y decía que para para el nivel de conformidad de confort incluyen bastantes bastantes factores entre ellos el tipo de vestimenta que usan el tipo de vivienda y el uso de cada quien para esto se escogió se analizaron datos durante un año y estos datos fueron recolectados de una página que se llama Typical Methodology que analiza bastantes ciudades y tiene varios datos de temperaturas y el confort de varias ciudades entonces con este se hizo un análisis y se pudo elaborar la carta psicométrica de esta forma concluyeron que el nivel de confort era mayor en los meses en las estaciones de primavera y de otoño que era el tipo más fresco decía también que se escogieron tres tres alternativas pasivas que era la ventilación natural la refrigeración evaporativa directa y la calefacción pasiva decía que en una provincia en una provincia en Anoy era rentable utilizar las tres la calefacción durante el invierno la refrigeración y la ventilación pero en las otras dos por el clima húmedo era húmedo seco no era tan rentable y era mejor utilizar solo la ventilación natural porque implementar la refrigeración o la refrigeración evaporativa era más costosa y casi no había mucha diferencia también se dijo que no es por esta razón no era rentable fusionar otras alternativas y esta de aquí ya de ahí decía también que esto es necesario que utilicen los ingenieros y los arquitectos porque necesitan evaluar el tipo de clima para de esta forma saber qué materiales utilizar ya que en climas cálidos es necesario que los materiales de construcción sean livianos y permitan el paso del aire y en climas fríos es necesario que sean materiales pesados y sean herméticos o se puede mantener el calor dentro de la dentro del elérgico Nicole nos puedes compartir esa página que indicaste en donde se recolectaban datos de varias ciudades claro no hay problema ya te nos pones en el chat ya sirvió sirvió para aprender más de la carta cicrométrica sí porque ha tenido bastantes usos hasta para la construcción es importante para poder que sea sostenible y que o sea que las personas tengan estén conformes con con sus con el ambiente que está a su alrededor con las condiciones ambientales ok muchas gracias Nicole no olvides mandarnos por el el chat el link y vamos ahora con hay una manito levantada Luis Yancha Tipán buenas tardes laía sí sí bueno el objetivo principal de la tesis que yo elegí que era el diseño de un secador por atomización para jugos de stevia se ve propuesta por porque últimamente ha habido muchos casos de diabetes en el mundo todos sabemos que es una de las enfermedades más mortíferas y esto se ve influenciado más por el consumo de azúcar en este caso se conoce que la stevia es un edulcorante de gran capacidad este edulcorante tiene su principio activo que son los stebiócidos y como estos tienen una gran acogida para reducir estas enfermedades o bueno no para amortiguarlas o bueno no o sea pero no para tratarlas sino que como reemplazante al azúcar para las bebidas podemos decir que un proceso de estos actualmente que se debe consumir más de estos edulcorantes es muy óptimo y es un gran aporte para la industria ecuatoriana la metodología empleada indica un proceso en dos partes la primera parte se ve influenciada por la preparación y obtención de la solución de stevia la cual la hacemos con las hojas secas de stevia carbonato de calcio y agua ya en la segunda parte se caracteriza el proceso de secado en el proceso de secado utilizamos una matriz de encapsulación que va a ser un almidón hidrolizado en este caso la maltodextrina para este estudio se diseñó un proceso de analizando dos factores y tres niveles el nivel bajo el nivel medio y el nivel alto y los factores fueron la temperatura de entrada del aire al secador y la concentración de maltodextrina ya en el proceso de secado es donde empleamos la carta psicométrica porque nos nos resulta más resumida la información que tener que calcular variable a variable veremos variables como son la humedad relativa la temperatura de referencia la temperatura del bulbo húmedo el calor latente la entalpía y otros que hemos visto en cálculos básicos como son el calor específico el balance de masa el balance de energía mezclados ya como término que no entendí muy bien en la tesis pues el diseño de la cámara del secado y del ciclón eso si no entendí mucho que digamos ya y como conclusiones obtenemos un un diseño en el cual vamos a obtener la forma más óptima en la cual la solución que obtengamos para que el polvo o sea después del atomizado sea sea ideal para nuestro proceso pero nos recomiendan que variemos las temperaturas porque esto también se puede ver influenciado en el producto final eso creo que es lo que más se relaciona la tesis Luis chévere mencionó los equipos que ocupaban el tipo de secador que ocuparon sí pero no no me acuerdo bien el nombre pero sí sí enseñaron un secador si quieres ya lo busco ahorita me indicaron en el diseño se te está entrecortando fueron las condiciones ópticas óptimas a las que llegaron si la temperatura óptima fue de 160 grados centígrados y la concentración es de 68% en peso de maltodextrina pero o sea recomendaban que se debe diseñar antes de una planta para preparar las soluciones porque la solución que se obtuvo tenía una baja cantidad de concentración de grados brics y es necesaria mejorar la cantidad para poder diseñar un proceso más eficiente ok sirve para aprender más de la carga sí porque porque relaciona prácticamente todo lo que hemos visto en materias pasadas como son orgánica general matemáticas incluso cálculos básicos cálculos básicos de los mismos hasta estadística y sí porque también se ve cosas que probablemente después veamos y ahí se va a poder entender mucho mejor ok Luis muchas gracias Luis no perdón Freddy 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 me oposita no sé si ya me ven sí te veo y te escucho empieza por favor ella bueno yo investigué acerca de la selección e instalación de un sistema de aire acondicionado en un hospital de salud ubicado en Chinchero Cusco Perú y bueno para seleccionar bueno en este trabajo aprendí que para seleccionar un sistema de aire acondicionado intervienen distintos factores principalmente las condiciones normales de las que se encuentra el aire durante el verano y durante el invierno aquí se utilizaba las cartas ciclométricas para determinar la influencia de la humedad del aire atmosférico en la estructura del hospital otro de los factores era la pérdida de calor del aire del interior hacia el exterior del hospital y bueno para la selección del sistema de aire acondicionado se procedía a calcular la tasa de calor total perdido del aire dentro del del hospital por las distintas superficies como son las puertas paredes ventanas el techo y el piso el calor se calculaba mediante el uso de coeficientes ya definidos de tasas de transferencia de calor de los distintos materiales los cuales dependían del área y de la temperatura de bulboseco una vez determinada la tasa de calor total que se pierda se procede a seleccionar el sistema de aire acondicionado que se requiere el cual debe aportar mayor energía a lo que se está perdiendo y ya eso Freddy términos nuevos bueno las las fórmulas con las que sacaba las tasas de pérdida de calor por por cada superficie esos se me hicieron nuevos como aplicaban eso y los coeficientes de las tasas de transferencia de calor que ya hay tabulados para ventanas puertas y todo eso para cada material ¿no? ¿cómo fue la aplicación de la tabla de la tabla de la carta psicométrica en esto? no especificaba mucho solo mencionaba pero tomaba las temperaturas de bulbo seco de bulbo húmedo y mediante eso determinaban en ¿cómo se llama? según las normas de una sociedad que era ASHRAE creo que se denominaba que era asociación de de ingenieros en algo nos faltó revisar un poquito Freddy aportó con nueva información sí sí se aportó medio más conocimiento acerca de de los sistemas de acondicionamiento que no había acondicionamiento ok como les decía igual todos esos sistemas de acondicionamiento los van a ver en operaciones unitarias que generan muchos de los diseños cómo se realizan los diseños estos coeficientes que nos comentaba Freddy mucha información que van a ver que todo depende de lo que nos comentaba antes Luis respecto a diseñar el equipo al proceso al producto a la materia prima que tú vas a ocupar ok gracias Freddy muchas gracias vamos con siguiente alguien me levantó la manito Stephanie Stephanie Sumarra Stephanie Sumarra Sí Sumarra ¿me escuchas ella? Sí escucho pero no te veo sí ya esperemos que se prenda ya mi paper hacía referencia a la operación de un secadero para la producción de arroz entonces una de las hablaba de las principales causas del deterioro de los granos y semillas entonces el principal factor por el que se deterioraban era el alto contenido de humedad de la cocha lo que daba lugar a altas tasas de respiración y tan favorecía la proliferación de microorganismos haciendo que se disminuya la calidad del producto final entonces se tiene un nivel seguro de humedad del almacenamiento de los granos y este nivel está entre el 10 y el 13% en base húmeda y entonces es por eso que se realizó esta investigación con el fin de analizar las variables fundamentales durante el proceso de secado como es el atemperado este proceso se realizó mediante la implementación de un cicrómetro de bulbo húmedo y de bulbo seco para realizar la determinación de la tasa de secado la tasa de secado depende de la capacidad del aire para evaporar la humedad la cual es determinada por las condiciones ciclométricas del aire como ya sabemos que son la temperatura y la humedad relativa entonces el hecho de mejorar las condiciones de operación va a contribuir significativamente en la reducción de humedad dentro del secadero y por tanto ya no se va a recircular tanto aire tan húmedo dentro del equipo eso Stephanie ¿explicaron cómo fue la metodología para realizar el estudio? o sea se tiene la cosecha de los granos de arroz y posteriormente ya se la lleva al secadero pero se lo hace en dos etapas la primera es a una temperatura más elevada luego se deja reposar y luego posteriormente se lleva a otra temperatura de alrededor de unos 43 grados más o menos en la que ya se logra la humedad del 13% para ya poder ser almacenado el producto ¿indicaron qué equipos ocuparon? o sea el el secadero que ocuparon como te digo es en dos etapas pero no me acuerdo cómo se llamaba específicamente y y eso bueno o sea en este igual se tenía un reposo perdón ¿estuvo difícil tal vez de entender el payback? no tanto o sea no estaba tan complejo en el sentido de que no profundizaba tanto como que de manera técnica por ejemplo como tú me dices qué equipos utilizaban no solo como que era breves rasgos y eso pero de ahí no estuvo tan complejo ok ok stefani ok muchas gracias stefani vamos con eric hola este fue el principal objetivo en el cual estaba afectado por las variaciones de temperatura además por la exposición de la luz solar ya que tampoco había un control de los agentes atmosféricos y los tiempos largos de exposición en este se habían desarrollado cinco ensayos de la fruta a utilizar fue la manzana donde se calcularon valores de humedad velocidad de secado y calor necesario para poder eliminar la presencia de agua en las muestras asimismo este esta investigación se basó en dos actividades principales en el diseño del sistema de automatización y el segundo la validación de los datos entregados por el equipo en esto se desarrolló en el software de MATLAB se desarrollaron todos los datos se desarrolló todo lo mencionado como en los que teníamos las variables como son el tiempo la temperatura y velocidad del flujo del aire además de esta la investigación demostró la viabilidad del desarrollo de la tecnología de secado homogéneo de frutas que resulta ser muy apropiado ya que permite una mayoría de ecuación reducción del tiempo de secado también entra la que es la carta psicométrica en lo que nos ayuda a calcular la humedad absoluta del aire a temperatura de bulbo húmedo así mismo nos facilitó para calcular el coeficiente de transferencia de calor entraron algunos dispositivos como son sensores para el diseño de este secador homogéneo gracias Erick indicaron que tipos de sensores eran si mencionaron un especial déjame ver era el estos sensores eran para medir las variables de temperatura era un sensor de humedad llamado DHT11 donde tenía varios parámetros así mismo como según veo la alimentación el tamaño la resolución de humedad al 1% la precisión de humedad al 4% y eso ok era para medir la humedad términos términos nuevos equipos que hayan utilizado que no los conocías si mostraba o sea una trampa de vapor ese es un término nuevo que me llamó la atención el cual constaba de de colocar una lámina que transfiera el flujo de aire homogéneamente ya algo más respecto a definiciones tal vez no y si todo lo que mencionaban ahí gracias a todo lo visto en los anteriores semestres ya se logró entender fomentó a que sigas investigando de estos temas sí porque diseñar ya lo que muestra en mi investigación fue que ya diseñó una escala este este creador homogéneo en el cual deshidrataba la fruta y así mismo se basó para ya colocar en unos empaques y poder distribuirlos en su entorno ok chévere Erick muchas gracias por tu presentación Camila Orozco hola hola Camila ya entonces a ver el tema de mi paper era el análisis del proceso de enfriamiento del aire en un compresor en la entrada de un compresor entonces lo que se me hizo raro en este paper es que me hablaba directamente de un compresor y una turbina de gas entonces yo desconocía prácticamente o sea no el término de turbina como tal pero si el procedimiento que esta hacía y entonces entonces ya me puse a investigar un tanto y decía que la turbina de gas estaba compuesta de la turbina el compresor y una cámara de combustión entonces ya esto era para generar potencia o energía ya entonces en lo que mi paper se basaba era en el enfriamiento del compresor ya que esto mejoraba la potencia de salida y por lo tanto la eficiencia térmica de todo este ciclo ya entonces esto como explicaba se hacía por nebulización entonces la nebulización decía que antes de ingresar al compresor se pasaba el aire caliente y se mezclaba con pequeñas cantidades de agua pero atomizadas entonces esto lo que generaba era que iba a hacer que se enfríe esta mezcla de aire y agua y esto entra al compresor y para la mejoración de la eficiencia entonces ya y también se le conocía como enfriamiento evaporativo o sea lo importante aquí era igual por lo de las variables de la carta psicométrica porque se usaba la presión de la potencia entalpía total la temperatura de bulbo húmedo y la humedad relativa entonces esto decía que que habían hecho comparaciones cuando o sea hacían una comparación con la carta psicométrica porque era como que tenían una constante de la de la presión en este caso usaban de 0.77 bares y y variaban la humedad relativa y hacían lo mismo pero con la humedad relativa constante y la presión la variaba entonces esto a su vez era porque hacían cálculos para saber cuánta masa entraba y cuánta temperatura y cuál de estas era mejor ya de eso hablaba mi paper en general ya Camila equipos que ocuparon decía que era el ya tal vez investigaste acerca del funcionamiento del nebulizador no investigué mucho pero como te expliqué que explicaba en el paper era como que este o sea como que así ingresar pequeñas cantidades de agua y las atomizaba entonces eso ok sirvió lo que has visto hasta el momento en tu carrera para entender el paper sí porque mezclaba o sea mezclaba más sobre términos de que ya hemos visto en termo igual básicos entonces sí 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 me sirvió ¿gustó el tema o más o menos no te interesaría para futuro ok gracias Camila vamos con Brittany Córdoba buenos días de allá hola Brittany sí me sí sí te veo ya a ver mi paper el objetivo de mi paper era evaluar el siglo de Maizotensco en las torres de enfriamiento para mejorar la eficiencia y conocer el comportamiento del aire dentro del sistema aquí analizamos la temperatura del bulbo seco y también de la humedad relativa ya aquí se analizó también un prototipo que se acopló a una torre de pared húmeda haciéndole una comparación con una torre de una torre tradicional y se realizó tres réplicas experimentales donde se analizó un incremento del 18% en el prototipo que en la torre de enfriamiento bueno para conocer un poco más del ciclo de Maizotensco este tiene características de enfriar el aire sin cambiar su humedad y también ocupar una menor cantidad de agua que en los evaporadores de contacto directo el enfoque de esta tecnología es que no utiliza refrigerantes sino solamente utiliza el agua y el aire para enfriar el mismo es como un intercambiador de calor pero mucho más eficiente además que este genera la evaporación natural del aire mejorando el desempeño de la torre de enfriamiento del prototipo bueno como les había mencionado antes ellos realizaron tres réplicas experimentales en la primera decía que no se acercaba a lo que proponía el ciclo de Maizotensco entonces se necesitaba mejora mejora bueno un tratamiento para el aire cuando entré a la torre de enfriamiento es decir un evaporador para bajar la cantidad bueno más bien la temperatura del bulbo húmedo del aire ya perdón en el segundo decía que si se acercaba mucho más al ciclo de Maizotensco en donde el final del rango de enfriamiento era de 1.6% y en la última prueba decía que se utilizaba o sea se acercaba mucho más también al proceso del ciclo de Maizotensco y aquí solamente el rango era del 3% chévere Britanny acerca del ciclo que nos mencionas explicaban tal vez en qué tipo de procesos se puede aplicar el ciclo o no haya tal vez algún requerimiento tal vez o sea yo yo solamente explicaba del ciclo de Maizotensco dentro de las terras de enfriamiento pero yo consulté un poco más y decía que se utilizaba en el aire acondicionado también en dispositivos para la producción de agua potable en aparatos para la recuperación de calor y también en los equipos eléctricos y térmicos y decía que bueno consulté más en el aire acondicionado y decía que era mucho más eficiente porque por ejemplo en el aire acondicionado tradicional se utilizaba una potencia de 5000 watts en cambio utilizando el ciclo de Maizotensco en el aire se utilizaba solamente 750 watts para enfriar 40 a 50 metros cúbicos Chévere Britanny muchas gracias este tipo de ciclos lo van a ver mucho más en ingeniería termodinámica que van a abordar mucho mucho a profundidad los ciclos los distintos ciclos termodinámicos analizarlos calcularlos a nivel industrial también Luis Vélez si me escuchas te escucho pero no te veo y ya ya te veo el trabajo nos hablaba de la importancia de tener un control de humedad en un ambiente para ahorrar costos de consumo de energía y además que es un eficiente método médico para el control de bacterias y de virus el objetivo principal del trabajo era el diseño y la construcción de un sistema de control de humedad en un ambiente cerrado mediante una computadora y un programa creado dentro de él el ambiente que se va a controlar va al cerrado y no tiene transferencia de masa en este caso sería del aire con el exterior en dicho control se lo realiza exclusivamente sobre parámetros de la temperatura de la presión y de la humedad basándose en las cartas psicométricas y en la carta confort que es un derivado de la psicosométrica y este control se lo se lo compone de dos partes que es la deshumidificación y la humedificación del aire este sistema fue probado en áreas cerradas para poder ir tomando datos y ver cómo se puede ir mejorando la eficiencia del sistema propuesto teniendo como objetivo hacia el futuro fabricar un sistema de control mucho más económico y eficiente el cual se lo puede aplicar en áreas específicas de producción en un ámbito industrial y en un ámbito médico para poder controlar la humedad de áreas y salas del áreas y salas del mismo siguiendo las especificaciones que se tienen en un centro médico y salas y salas y salas y salas se me entrecortó esa parte dijiste algo la palabra a diferencia de la carta psicométrica creo que mencionaste dos métodos o algo se me entrecortó esa parte y no escuche bien no la carta psicométrica es la carta confort y la carta confort es la carta confort que es que es es una como o sea es lo mismo que la es una como una parte de la carta psicométrica pero tiene como principal objetivo la tener llegar a valores de conformidad para el ser humano o sea el ser humano busca un interés en eso ok tal vez viste esta carta está construida también a lo que afectó a países a visión atmosférica etcétera disculpa ya se cortó que me pregunto si hasta acá se le está en su cuerpo con no no Luis me escuchas ahí mejor Luis ahí sí ya te decía si esta carta de confort tal vez explicaba si está construida también respecto a la variación de la presión atmosférica sí eso decía que dependiendo de bueno del sector donde esté este iba a ir variando ya ok Luis muchas gracias se está entrecortando y ahí nos retardamos mucho y le perdemos de Diana Chico hola Daya ahí me ves ahí tal vez ya ya mi paper trataba sobre el secado industrial de granos de origen agrícola aplicando las propiedades psicométricas ya en el paper hablaba sobre el proceso del secado del grano que consiste en forzar la migración del agua o al en forzar la migración del agua del centro del grano hacia el ambiente para el secado del grano se utiliza el aire caliente o el aire frío se utiliza más del aire caliente que el frío ya que el frío hace que el grano se tarde mucho más en secarse para en la industria se debe cumplir con cuatro objetivos súper importantes para el secado del grano que es disminuir el contenido de agua en granos es evitar la germinación de las semillas y conservar la máxima calidad del grano y también es alcanzar un grado de humedad que no permita que se generen bacterias hongos o ácaros de insectos en el grano ya el instrumento que se utiliza en el paper y bueno y también en las industrias es la secadora de flujo continuo que es la más utilizada comercialmente en la cual consta de que ingresa el grano de forma continua e intermitente el costo en las industrias el secado de grano es muy costoso por lo cual las industrias prefieren hacer una inversión súper importante en sus instalaciones del secado el objetivo del paper es elegir métodos de secado de grano que permitan optimizar el consumo de energía y de esta manera ahorrar costos entonces el paper eligió dos métodos del cual era el primero era el secado del grano por capas en el cual consistía de inyectar el aire por capas para de esta manera secarlo y el segundo era el secado por el lecho profundo en el cual consistía en ingresar el aire al grano directamente al corazón como conclusión se obtuvo que es mucho más eficiente el secado del aire por capas ya que esto permite controlar la humedad del grano y permite tener una mejor calidad en cambio del lecho profundo no es tan eficiente ya que al inyectar el aire directo al corazón se podría correr el riesgo de que el grano se seque en su totalidad y de esta manera dañarlo y por lo cual representaría una pérdida significativa en industria ya eso es indicaban como medía la humedad del grano no solo decía que la humedad y el rango de humedad para que el grano no se dañe y se conserve era del 10% los nuevos que encontraste no te escucho bien términos nuevos Diana ya más que términos nuevos era que no sabía que que era muy costoso esto del secado de granos y también era muy muy difícil de utilizarlo ya que tiene que tener un control porque si no se te seca el grano en su totalidad y se daña y que se dañe todos estos granos ya que no lo pueden secar uno por uno sino tienen que secarlos todos a una determinada a un determinado flujo másico entonces si tú no aplicas bien las las propiedades de las cartas analizas las características del grano este se te va a dañar en su totalidad y va a hacer que la industria pierda pierda considerablemente su dinero su inversión muchas gracias Diana y vamos con la última persona Cintia Cintia mi paper se trataba sobre el equipo solar de refrigeración por comprensión entonces trataban de implementar un sistema de energía verde en un ciclo de refrigeración por compresión que va a condensar la humedad contenida en el aire atmosférica y así pretendían obtener agua potable primero querían tener 12 litros en 24 horas pero al final lograron 10 litros de agua potable en 24 horas ya se hacía la condensación de la humedad que estaba en el aire por medio de filtros de carbón activado y de luz ultravioleta se lo purificaba y se usaron la carta psicométrica para determinar los elementos frigoríficos que se iban a usar o sea la temperatura y esas cosas e igual usaron un software para que la carta sea más precisa y eso tal vez indicaron que software ocuparon para la carta sí he estado en inglés ok pero no no importa que te permitieron aprender más sí un poco más cómo poder construir mejor la carta psicométrica la verdad y en qué se usaba y así ok eh eh ya se cortó dentro de la carrera ya mejor ahí eh un poquito sí ok lo que has aprendido hasta ahora en la carrera y en cálculos básicos permitió ¿entiendes mejor la información del paper? eh sí sí ayudó bastante estaba bastante claro igual el paper entonces fue un poco más fácil manejarlo ok ok Cintia muchas gracias eh ok eh no les quiero robar más tiempo no sé si ustedes sí ahora realizamos 26 se corta Dayan te escuchamos que era y ahora estás congelada me escuchan ahí cuando dices me escuchan ahí sí pero ya hablas más de esas palabras ya no sé me escuchan nada dices que pues ahora vamos a tardes no sé si porque la voy a ver mucho desde el deber así que no sé si aún tenemos pendientes algunos compañeros para que realicen su presentación eh robarles unos minutitos de su tiempo no la conexión está súper mala la verdad no se te escucha pero pero si quieres el día de mañana a las seis te podrías conectar un segundito y les dar las indicaciones que tengas que darles a los chicos así mientras ellos preparan el lápiz el papel la calculadora y las tablas para hacer los ejercicios pues después de las indicaciones que tengas para ellos de acuerdo sí porque creo que no no mi internet ahora ha estado también turro turro y además debo ya cerrar la sesión Daya porque te quiero hacer micro orgánica así que chicos nos vemos mañana con todas y con todos que tengan una buena tarde hasta luego adiós hasta luego hasta luego Inge buena tarde igual buena tarde